Estoy feliz Si me siento mal Tus palabras de aliento me sirven para irte a alegrar Cada frase que me dices me ayuda a mejorar Por eso eres la mejor mamá Estoy feliz Porque tú estás aquí Eres el mejor regalo Que pude recibir Quiero llorar Cuando llego a casa te ves que no te puedo encontrar Pero si estás aquí estoy alegre Que no puedo evitar Sonreír y ponerme a cantar Con la inspiración Que me dan tus abrazos desde nuestra simple canción Para decirte cuánto te quiero y con mucha emoción Te la canto con el corazón Felicidad Te quiero desear De abrazos y besos te quiero llenar Quiero gritar Quiero gritar Tú Eres la mejor mamá que hay Tú Eres la mejor mamá que hay Te quiero desear Te quiero desear Te quiero desear Te quiero desear